Es raro pensar que los animales como los mamuts o los mastodontes, entre otros animales que eran inmensos, ya no caminan por la tierra, ya que por su gran tamaño podríamos pensar que serian los animales que mas durarian, pero los cientificos aseguran que su gran tamaño les jugo en contra y que fue una de las causas de su extincion. A lo largo de la existencia hubieron varias extinciones masivas. En este video hablaremos de la extincion de la megafauna de hace 12.000 años. Los paleontologos llevan decadas debatiendo las causas de la extincion de la megafauna a finales del pleistoceno, que fue hace 40.000 o 12.000 años. Dentro de esta extincion estan por ejemplo el mamut, los ciervos de genero megaloceros, los rinocerontes lanudos o los mastodontes. Algunos expertos sostienen que esos enormes animales fueron exterminados por nuestros ancestros, otros que se esfumaron por consecuencia de algun cataclismo o quizas debido a un cambio climatico. Recientemente un equipo de cientificos de la universidad de la republica en uruguay profundiza sobre la posibilidad de que estas criaturas se extinguieron por ser demasiado grandes. Tambien habria influido en la megafauna la disponibilidad de alimentos durante la ultima glaciacion, especialmente en america. Expertos han comparado las necesidades nutricionales de estos animales y los recursos presentes antes y despues de que se extinguieran y con esto han valorado hasta que punto eran vulnerables las distintas especias de depredadores. De esta forma pudieron determinar que las especias mientras mas grandes eran, peor se adaptaban a los cambios de dieta. En el caso de los mamuts, por ejemplo, sus depredadores podrian haber presentado una amenaza menor, pero una alteracion en el clima habria reducido notablemente su fuente de alimento. Sabiendo que un elefante hoy en dia consume mas de 200 kilos de comida por dia, obviamente los mamuts consumian mas, y probablemente al no poder adaptar su dieta terminaron extinguiendose. Esta es una de las pequeñas extinciones comparadas con las grandes extinciones masivas que hubieron al largo de la historia del planeta tierra. Extinciones en la que el 99,9 periodico de los seres vivos desaparecieron. Gracias por ver el video.